muy de cerca, porque ella misma tiene parte de protagonismo de esa historia, porque una rama de la familia de los duques de Osuna, en este caso de la novena duquesa de Osuna, es la que, por esos vericuetos de la historia, ha acabado en su familia, y en ese ámbito tan familiar, valga la redundancia un poco, ella siempre ha crecido, instruyéndose, estudiando, investigando sobre el Jardín del Capricho, a las afueras de Madrid, en una época bastante convulsa de la historia de España, la guerra de la independencia contra los franceses, donde aparece Goya, aparecen los duques de Osuna, los mencionados duques de Osuna, y una historia de magia, de simbolismo, de formas extrañas, que tiene una lectura que podemos hacer desde diferentes puntos de vista, que va a convertir esta conferencia seguramente en algo magistral. Así que no le robo más tiempo a Clara Taoces, tienes el tiempo que habíamos dicho, unos 45 minutos más o menos ahora. Y quiero recordar una cosa, estamos conectados a través de Facebook e Instagram y podéis enviar las preguntas, todas las preguntas que queráis, para que Clara las responda al final de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias Nacho, muchas gracias a todos, muchas gracias también al ámbito cultural del Corte Inglés por permitirme estar esta tarde aquí contándoos un poco esta historia que a mí me parece efectivamente muy interesante, un personaje muy desconocido, un personaje que fue muy influyente en su tiempo, estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y es la novena duquesa de Osuna, que es esta persona que tenemos aquí, aquí la vemos retratada por Goya, es quizás el retrato de ella más característico donde se aprecia un poco su elegancia, no voy a decir su belleza porque no tenía fama de ser especialmente bella, pero sí que era una persona que tenía una gran cultura, una gran preparación en una época de la ilustración, en la que se hacían fuertes las ideas que utilizaban la lógica y el sentido común, dejando un poco atrás lo que era la superstición, la brujería, ese tipo de cuestiones, pero que sin embargo en la duquesa de Osuna tenía una particularidad muy especial porque ella de alguna forma tenía un cierto interés por los temas de misterio que yo fui descubriendo a medida que me metía en el personaje y sobre esa faceta y la argumentación que voy a hacer de por qué creo que esto era así es de lo que hablaremos esta tarde, junto con el capricho que es quizás la obra donde se puede apreciar mejor todo ese simbolismo y toda esa magia oculta. Aquí, como digo, la vemos en retratada por Goya, aquí vemos otro retrato de Goya, en este caso con su marido, con el duque de Osuna y cuatro de sus hijos, faltaría la pequeña que aún no había nacido, Manolita. Aquí vemos que Goya empieza a pintar por encargo para la duquesa de Osuna. La duquesa de Osuna fue una de las primeras mecenas de Goya y de hecho se da por bueno, se da por válido que fue ella quien presentó a la duquesa de Alba y Goya de tal manera que se estableció luego entre ellos una relación comercial. Pero antes de eso pintaba para, como digo, para los duques de Osuna porque realmente a ella le interesaba mucho la figura de Goya y pensaba que sus obras eran dignas de estar en su casa. De hecho, en su casa de campo, del Capricho, que es una casa que ella tenía, digamos, a las afueras de Madrid, lo que hoy está en la Alameda de Osuna, que es un parque público que se puede visitar. Eso sí, tiene unas particularidades. Es un parque que abre solamente los fines de semana y festivos y que tiene unos horarios, además de que no se puede entrar con pelotas, bicicletas, bocadillo de tortilla, etcétera, todo eso está prohibido porque lo que hay realmente en ese jardín, que era el jardín donde ella pasaba largas temporadas no solo en verano sino en otras épocas del año, pues realmente tiene mucho valor y está al aire libre, sería una especie de museo al aire libre. De hecho, este es el Palacete, se encuentra dentro del Jardín del Capricho. Aquí es donde ella pasaba largas temporadas y donde colocó más de 20 cuadros de Goya que le encargó al pintor sobre diversos temas. Las temáticas eran muy variadas, le interesaba ella absolutamente todo, era una cultura que era de verdad, que no era de cara a la galería, sino que es que realmente le interesaba a todos los temas culturales y tenía obras de muchos pintores, pero entre ellas esos más de 20 cuadros de Goya que estaban dentro de este edificio. Dentro de esos cuadros hay una selección muy especial que son seis cuadros que se han denominado Asuntos de Brujas y que son una serie compuesta por seis cuadros que todos tienen las mismas dimensiones, 42 por 30 centímetros, están enmarcados igual y la duquesa se cree que fue ella la que le realiza este encargo a Goya para colocarlos dentro de su gabinete privado, dentro del palacio, en una parte donde ella tenía su torreón, pues tenía su gabinete y ella decide colocar esos cuadros que vamos a ver a continuación y vamos a darnos cuenta de que realmente eran unos cuadros muy poco, a priori, extraños, un poco para que una dama de suposición con una amplia cultura y un bagaje en la que, como decíamos, la superstición tenía poca cabida, la creencia en brujas también, pese a que en España todavía había mucha gente que creía en brujas y que existía esa superstición, la Inquisición estaba por ahí todavía rondando, entonces cuando veamos a ver los cuadros nos vamos a dar cuenta de que realmente ella tenía algún interés en encargar estos cuadros a Goya. El primero de ellos, que yo creo que todo el mundo lo conoce porque es un icono, es cuando se representa en portadas de libros sobre brujería o cartelería, etc., este cuadro es uno de los más empleados. Este cuadro es el aquelarre y es, como digo, el cuadro que mejor representa lo que sería la brujería como icono, pero vemos que es un poco siniestro, encontramos al macho cabrío en medio, rodeado de las brujas, alguna le ofrece un niño famélico y nos encontramos con un detalle interesante, vemos que la luna está en fase creciente a la izquierda del cuadro. Bueno, es interesante decir que estos cuadros, hay la teoría de que están conectados con la biblioteca de los duques. Dentro de ese palacete, los duques tenían una amplia biblioteca de más de 60.000 volúmenes que realmente tenían un poco de todo, pero dentro de esas temáticas había algunos libros prohibidos para los cuales era necesario tener un permiso especial de la Inquisición que ella tenía y en los que son libros sobre brujería, autos de fe, magia, algunos hay sobre también la naturaleza, entendida como los seres féricos, los seres elementales. Había un poco de todo, evidentemente con 60.000 volúmenes ya nos parece una barbaridad a día de hoy, pues en aquel entonces, imaginaos. Pero estos cuadros pueden estar conectados, como digo, con la biblioteca, porque este cuadro se ha asociado concretamente con el auto de fe de 1610 que se celebra en Logroño y que tiene que ver con el proceso de brujas de Zugarramurdi, que fue uno de los procesos más sonados en España y casi de los últimos que se realizan y que nos mostraría una especie de escena de ese proceso. Sabemos que ese auto de fe estaba en la biblioteca de la duquesa y que Moratín, que era uno de los tertulianos que acudían a sus salones donde la duquesa recibía literatos, científicos, escritores, pintores, gente que estaba de paso por la corte, ese tipo de personajes acudían a sus tertulias y, por ejemplo, Moratín se cree que pudo tener acceso a ese auto de fe a través de la duquesa para confeccionar lo que luego serían unas notas que escribió, el proceso fue en 1610, pues escribió dos siglos después y aún así lo hizo con un seudónimo porque todavía la Inquisición estaba por ahí por lo que realmente es curioso y llamativo que dentro de ese encargo nos encontremos un cuadro como este. Pero es que además este cuadro dicen que está conectado con ensayos, que es el capricho número 60 de la serie de caprichos, porque estos cuadros están fechados entre 1797 y 1798, es decir, que probablemente Goya trabajó paralelamente en este encargo de la duquesa y en sus caprichos, en los caprichos de Goya. Aquí vemos otra vez al macho cabrío, vemos a la bruja, es decir, la estética es similar a lo que también se comenta en ese auto de fe que figuraba en la biblioteca. Pero hay todavía más coincidencias con los cuadros. Aquí tenemos otro cuadro que es el conjuro, como vemos también es un cuadro bastante siniestro en el que unas brujas están acechando a un personaje que va vestido de blanco e incluso una de ellas lleva un muñeco con un alfiler para clavárselo. Están detrás las lechuzas, los murciélagos y demás acechando. Vemos que la luna está en el otro cuadro, la luna estaba en la zona de la izquierda, aquí está en la zona de la derecha y aquí está en fase decreciente, es decir, en la fase contraria que tenía el otro cuadro, lo que nos sugiere que hay una especie de continuación, aparte de que los tonos empleados en el cuadro, el cielo, la estética, es muy parecida al otro, es como si se quisiera realmente hacer un mensaje que continúa en este otro cuadro, que también lo vemos asociado a otro capricho, concretamente al capricho 45, donde se titula Hay mucho que chupar, que es este, que aquí vemos efectivamente los murciélagos acechando las brujas, el cesto con los niños, podríamos decir que estos cuadros y estos caprichos cuando menos están conectados. El siguiente no deja de ser menos tétrico y en este vuelo de brujos observamos como unos brujos se han llevado por el aire a un hombre y le están chupando la sangre o el óleo vital o de alguna forma lo están matando y vemos que alguien se protege, se protege, no quiere saber nada, no quiere ver nada para evitar ser capturado por estos brujos. Bueno, pues bien, este cuadro también tan siniestro parece extraño que la duquesa quisiera tenerlo en sus dependencias privadas y también podría estar conectado, en este caso, con los chinchillas. ¿Y por qué? Pues porque el cuadro anterior se ha asociado con el segundo acto del Domine Lucas de Josep de Cañizares y los chinchillas eran personajes de ese Domine Lucas. Es decir, hay una serie de conexiones que nos hacen que pensar que no se trata de un encargo o de una visión espontánea del pintor. De hecho, nosotros hoy día casi nadie encarga un cuadro, pero en aquel tiempo quien podía tener ese privilegio de encargar un cuadro se encargaba por algo, había un motivo para encargar un cuadro, no se hacía un cuadro porque sí. Aquí estos cuadros se han asociado en ocasiones con la misteriosa enfermedad que padeció Goya y de la que dicen que empiezan a surgir estos monstruos, aunque hay algún cuadro anterior donde ya aparece en un cuadro que, por cierto, también encarga a la duquesa de Osuna, que es un cuadro donde aparece un antepasado suyo, que es a Francisco de Borja y está rodeado con un moribundo y el moribundo en la cama está arrodeado y acechado por monstruos y es anterior a estos cuadros. Entonces, yo lo que veo es que hay como mucha continuidad y hay cierta preparación para estos cuadros que no parecen casuales, que están conectados con libros, algunos y otros con procesos de brujería concretos de los que se pudo hablar en esas tertulias que realizaba la duquesa de Osuna. Pero siguiendo con esto, nos encontramos este otro cuadro que realmente, bueno, vemos la imagen en blanco y negro porque no existe una imagen en color, es un cuadro que está desaparecido dentro de esa serie y, desgraciadamente, lo que conservamos es una fotografía en blanco y negro de mal color. Vemos aquí al convidado de piedra y vemos la figura que se ha asociado con don Juan Tenorio y con la aparición de un fantasma. Claro, esto se asociaría también con otra obra, en este caso, como decimos, con el Tenorio, pero también con un personaje que no se sabe muy bien si realmente tuvo que ver, pero se asocia con un personaje llamado Jacobo de Gratis, que era un personaje que pululaba por Madrid y que se asocia, a su vez, con el Tenorio. Jacobo de Gratis tiene una historia curiosa y es que él, hay varias versiones sobre la leyenda de Jacobo de Gratis, pero la más aceptada, nos dice que su madre, cuando él estaba en su vientre materno y estaba embarazada, resulta que fallece. Y entonces, estaba embarazada de él, como decimos, pasan un tiempo, no sabemos cuánto, y de repente ella regresa a la vida, probablemente tendría algún fallo, alguna especie de catalepsia, si es que fue esto así, como nos lo cuenta la leyenda, y él después nació, con lo cual nos hablaría de un personaje que nace del vientre de una muerta, con lo cual ha nacido bajo la gracia, ha vuelto a nacer realmente, y por eso de ahí vendría un poco toda esta historia. Y bueno, la verdad es que no sabemos muy bien exactamente la combinación, pero sí que pensamos que esto tiene que ver con las obras que había en la biblioteca de la duquesa. El siguiente cuadro, la lámpara del diablo, vemos a un sacerdote que está intentando prender, que no se apague, una lámpara de aceite que tiene a su izquierda, está llevándose las manos a la boca asustado, y aquí a la izquierda se acecha un poco la figura del demonio que le está sirviendo la lámpara en bandeja. Bueno, esto procede, nos da una pista que aquí abajo ponen unas letras, LAM, DESCO, y esto procedería de un verso, de una obra, que concretamente sería de Antonio de Zamora, que es el hechizado por fuerza, por eso este cuadro también se lo conoce como el hechizado por fuerza, y este personaje sería don Claudio, un personaje que en el segundo acto hace un verso donde habla de una lámpara descomunal, LAM, DESCO, y es un verso en el que él explica que esa lámpara descomunal que tiene miedo que se apague porque en el momento que se apague se extinguirá su vida. Como vemos, de nuevo, otra referencia a una obra teatral de las que posiblemente estaban en la biblioteca de la duquesa. Esta otra es también en blanco y negro por el mismo motivo que la anterior, se encuentra desaparecida desde principios del siglo XX, se le pierde la pista, y lo que vemos es un perro humanizado, una bruja, otra bruja que se va por la chimenea con una escoba, y que esto se cree que tiene que ver concretamente con un perro parlante que aparece en las obras ejemplares de Cervantes, concretamente en El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. También sabemos que esta obra estaba en la biblioteca de la duquesa, es decir, es muy posible que todas estas cosas tuvieran que ver con las cosas que se hablaban en la tertulia que organizaba la duquesa con Goya, Leandro Fernández de Moratín, Don Ramón de la Cruz y esos personajes ilustrados que acudían a ellas. Como vemos aquí hay la cuenta de Goya, aquí explica que hay una cuenta por seis cuadros de composición de asuntos de brujas que están en la Alameda, seis mil, le costó seis mil reales. Bueno, pues aquí ya nos da una pista de que Goya ha hecho esos cuadros para la Alameda, pero es que luego tenemos el libramiento de pago del duque, donde aquí sale un poco peor, pero donde está mandando al cajero que pague ese dinero para los cuadros que están en su, concretamente dice seis cuadros, cuya composición es de asuntos de brujas que ha hecho para mi casa de campo de la Alameda. Yo creo que estas son pistas que nos indican que efectivamente hubo un encargo detrás y que aunque el duque fuera el que pagara estos cuadros porque el papel que tenía la mujer en aquella época, pues poco más o menos que era un cero a la izquierda en este tipo de cuestiones, pese a que la duquesa tenía poderes para poder firmar cuando su marido se ausentaba, es muy probable que él hiciera este encargo, vamos a decir, este pago por mediación de la duquesa, que era la que realmente ideó todo lo que es el capricho, todo lo que se afinca de recreo y que es un proyecto absolutamente suyo, el duque no tuvo nada que ver. Aquí digamos que el duque pudo poner la firma, pero nada más. De hecho, aquí tenemos una imagen de cómo era ese palacete, es una de las pocas imágenes que existen donde se ve cómo era decorado, porque actualmente no hay decoración en el interior, se está intentando restaurar, en fin, hay unos proyectos para realizar esta restauración por dentro porque el jardín está perfectamente restaurado, se hizo una muy buena labor y por eso se puede visitar actualmente, pero lo que es el palacete, pues en el interior está bastante mal. Así es como era. Y era en este lugar donde tenía esta mujer esos cuadros tan siniestros. Cuando vemos que esos seis cuadros de composición de brujas que miden todos lo mismo, que están enmarcados igual, que parece que lo que quieres es hacer una serie, nos da que pensar esos libramentos de pago que efectivamente pudo tratarse de un encargo de la duquesa. ¿El por qué? Pues esta es la gran pregunta. Es la gran pregunta que no sabemos porque podemos pensar que realmente ella tenía un cierto interés en estos temas y que a lo mejor de cara a la galería y teniendo en cuenta que la Inquisición estaba por ahí pululando, podría perfectamente decir que ella no creía en brujas y que eso eran supercherías y cosas destinadas a las clases que no tenían cultura. Pero a lo mejor de puertas para adentro quién sabe lo que ella pensaba realmente. Pero que se hablaba sobre este tipo de temas en las tertulias es muy posible ya que vemos esa conexión entre los libros de la biblioteca y los cuadros. De hecho, cuando ella busca el sitio para hacer este capricho lo hace en un sitio especial, un sitio donde realmente no era el sitio lógico donde se encontraban los sitios reales de los reyes a los que las personas del talante y de la clase de la duquesa de Osuna se pondrían cerca de la monarquía para atenderles. Ella elige un sitio que, como decimos, que está ahora con pertenencia al distrito Barajas. No era sitio lógico para hacer esta casa de campo. Se cree que uno de los motivos de cómo ella elige ese lugar hay dos posibles teorías. Una es el agua porque el capricho es un sitio que realmente hay agua. Llegó a haber una ría que la ría existe pero en aquel momento era navegable. Por ahí iban falúas y realizaban un recorrido por toda la finca y descendían en el casino de Baile. Y esto se encontraba muy cerca de este castillo que se llama el castillo de la Alameda que también se encuentra en la Alameda a muy pocos metros de distancia de donde se encuentra actualmente el capricho y que se sabe que un antepasado de la duquesa de Osuna estuvo encarcelado aquí. Entonces, dicen que por motivos sentimentales cuando ella llega al capricho en aquel tiempo el castillo estaba en ruinas decide comprarlo y utilizar algunas de las piedras del castillo se colocan en el propio capricho. Es posible que el motivo por el que ella realmente elige ese lugar tenga que ver por una parte con motivos sentimentales y por otro por un motivo práctico porque el agua es muy importante en el capricho ya que aparte de ser un sitio bonito donde encuentras diferentes tipos de jardín por una parte un jardín francés como muy ordenado, muy cuadriculado más al estilo de los jardines de Versalles te encuentras también con un jardín misterioso que llaman que es italiano y te encuentras con una parte de jardín inglés que es como un sitio totalmente que te puedes hasta perder no está trazado el camino no sabes muy bien por dónde te diriges si no conoces bien el sitio te puedes llegar a perder yo creo que ella eligió probablemente ese sitio por esos motivos sentimentales de que hubiera un familiar suyo encarcelado allí que hubiera fallecido pero sea de un modo u otro lo cierto es que se pone a crear este jardín y entonces vamos a ver ahora aparte de lo que ya he explicado de los cuadros que estuvieron allí algunas particularidades del jardín de cosas curiosas que nos hacen pensar que había cierto interés por parte de la duquesa en estos temas bueno una de las cosas que te encuentras caminando por el jardín es este agujero que claro aquí lo ves y dices bueno pues te pasaría totalmente desapercibido lo verías pero no pensarías nada en particular de por qué está este agujero ahí y qué función tiene yo no lo sabía de hecho a mí este agujero me pasó totalmente desapercibido la primera vez que lo vi y hablando con una arquitecta que intervino mucho en lo que fue la restauración del capricho con María Isabel Hernández me cuenta que claro en la parte de abajo vemos un enrejado y como se intuye como que hay algo detrás que es un nivel inferior que no vemos y que no se puede visitar el visitante no puede bajar ahí pero lo que hay es una ruta es una ruta artificial con una fuente entonces esta arquitecta de mucho visitar el jardín pues se dio cuenta precisamente por uno de los libros de la biblioteca por eso digo que hay cierta influencia entre la biblioteca y lo que se observa en el capricho que hay algo parecido a esto y la función que tiene se activa una vez al año concretamente el 24 de junio es decir con el solsticio de verano a las 12 horas solar un rayo de sol entra por ese agujero que además tiene un desnivel aquí no se aprecia mucho en la foto pero tiene cierto desnivel y baja concretamente donde está la gruta provocando un efecto de luz y color que solamente se provoca una vez al año como decimos esto es imposible que sea una casualidad esto es algo que se hizo es profeso muy interesante porque la posibilidad de poder verlo en vivo en alguna ocasión que coincida un día del solsticio de verano con que sea fin de semana y esté abierto el capricho y poder estar ahí a la hora adecuada para verlo otra de las curiosidades es esta esta pirámide que yo creo que esto a Nacho le encantará porque al final Nacho es un enamorado de Egipto y que esto se encuentra concretamente en un edificio que se ve un poco detrás lo que hay que es una especie de imitación de una ermita en la que supuestamente vivió un ermitaño llamado Fray Arsenio Fray Arsenio aquí hay ahí una serie de leyendas que son súper interesantes Fray Arsenio se supone que llegó a la ermita un buen día y que la duquesa le permite quedarse allí siempre según la leyenda Fray Arsenio lo único que tenía que hacer era no cortarse las uñas ni el pelo y cuando se producían visitas que bajaban en las falúas por la ría para ir al casino de baile tenía que aparecer en medio de la maleza y asustarles esto es una de las cosas que se decían nos da una idea de que si fuera cierto de cuál era la personalidad de la duquesa que tenía cierto sentido del humor y que le tenía prohibido cortarse las uñas y el pelo como decimos pero la supuesta existencia de Fray Arsenio ha sido puesta en cuestión yo lo explico en el libro porque yo me enteré también recientemente además si tú visitas esto ahora ya lo han retirado pero hasta hace poco había una placa donde se explicaba la historia de Fray Arsenio diciendo que había vivido allí unos 25 años hasta que murió y que posteriormente hablamos de una ermita muy pequeña donde apenas hay ni comodidad ni nada imaginamos a ese hombre durmiendo ahí en el suelo y que después de su muerte le sucede otro ermitaño que también estuvo una friolera de tiempo bueno pues lo que yo he sabido es que se excavó se excavó en la tumba porque se supone que una vez que Fray Arsenio fallece es enterrado debajo de esta pirámide pues al parecer se excavó y no se ha encontrado un solo hueso es decir que Fray Arsenio y su leyenda podría ser solamente eso una leyenda claro hay que tener en cuenta que la duquesa era una persona como muy meticulosa ella hay un archivo muy grande porque ella apuntaba todo se apuntaba absolutamente todo lo que ocurría los gastos que había si se compraban alfileres para no sé qué historia o si se compraba algo todo eso quedaba referenciado a través del administrador y curiosamente no hay nada ninguna referencia a Fray Arsenio si un hombre estuvo allí viviendo 25 años y después hubo otro supuestamente y que no haya ni una sola anotación relacionada con esa persona ni con un gasto relativo a ella ni nada nos hace pensar que efectivamente uno de los misterios del capricho es si realmente no hay nadie enterrado ahí que pinta esa tumba por qué se hizo sí que es verdad que la pirámide sobre todo en el ámbito funerario más modernamente que claro que la época en Egipto se asocia con la masonería eso sí que es algo que sabemos y que dentro del jardín hay algunos símbolos que tienen carácter masonico pese a que la duquesa no era masona es decir no era masona entre otras cosas porque no lo podía ser porque la mujer no tenía acceso a la masonería es verdad y ahí yo creo que dado el carácter de esta mujer su su ringo rango por así decirlo no iba a ser un impedimento para que si ella quería ejercer de masona o tenía amistades masonicas relacionadas con la masonería pues ella pudiera ejercer algún tipo de iniciación a ojos secretos en su propia finca sin que nadie se enterase porque lo cierto es que sí que tuvo amigos masones muchos de los libros de esos que de los que hemos hablado se los proporcionaron durante su estancia en París estuvo un tiempo ahí con su marido y conoció a personajes que estaban metidos y vinculados a la masonería que le dieron ese material y además tenía amistad y gente trabajando en el propio jardín que bueno pues que eran reconocidos masones por ejemplo Haydn Haydn escribía música para la duquesa y Haydn era mason es decir que es probable que este tipo de elementos sean guiños simbólicos a algún tipo de iniciación algún tipo de orden yo no digo que sea la masónica en concreto pero es la que más se asemeja a lo que estamos viendo Aquí bueno aquí no sé si se va a ver yo no lo veo muy bien no sé si desde casa cómo se verá porque aquí está un poco oscuro lo voy a explicar a ver si se ve mejor tenemos la fuerte que se ve mejor en casa mejor estupendo bueno pues aquí lo que tenemos es otro de los lugares dentro del jardín que es un asiento un asiento que está dentro de un estanque que se llama el estanque de los patos es un pequeño estanque no tiene grandes dimensiones está rodeado bueno pues lleno de nenúfares es así tiene una forma circular y tiene como unas escaleritas que si bajas te encuentras con un asiento que solamente es para una persona no es un banco normal es como una butaca una butaquita como esta y que bueno pues aquí ahora con el transcurso del tiempo pues se ha deteriorado porque esto se encuentra al aire libre como decimos pero en la imagen superior que está rodeada con un círculo yo puedo dar fe de que ahí hubo una calavera una calavera con sus tibias y que yo aquí en esta otra foto he intentado resaltarla no sé si se verá bien en casa pero la calavera está ¿por qué habría una calavera en medio de un estanque no sé qué sentido tiene pues es difícil de explicar la verdad que no lo sabemos porque hay varias teorías una es que fuera un descuido de cuando realizan este elemento dentro del parque y se equivocan y traen una lápida con una calavera pero me parece tan extraño que eso no fuera visible y que colara es decir que realmente nadie se diera cuenta y decidieran retirarlo inmediatamente la otra opción es que este ha hecho propósito que quisieran que hubiera una calavera ahí que hubiera un cráneo ahí esto también entronca con la masonería también tiene que ver porque en la cámara de reflexión de los masones siempre se encuentra un cráneo en las tibias curiosamente en este estanque no es el único elemento simbólico que aparece no he traído no he traído foto pero también encontramos una pata de oca que está como camuflada en un busto que hay que pensamos que puede ser de la duquesa porque realmente la cabeza le falta con lo cual no sabemos si era ella o no a la persona que representaba y también aparecen unas rosas al lado de la pata de oca o sea son elementos que desde luego no son casuales se pusieron ahí por algún motivo son algunos no digo que sean todos hay muchos más pero claro hemos tenido que hacer una pequeña selección porque si no no acabaríamos la charla y ya vamos a entrar en un elemento que yo creo que claramente aquí si vamos a ver una cosa bastante curiosa este edificio es el casino de baile es precisamente está debajo debajo del casino está el agua está la ría famosa esa de la que estamos hablando que se navegaba y que las falúas llegaban desembarcaban en este edificio del casino de baile y se supone que iban a bailar bueno pues un edificio tan alegre y tan festivo como este y a priori tan inofensivo esconde una simbología importante y está justamente en estos paneles superiores es un edificio octogonal y cada parte cada cada una de las ocho partes se vislumbra un panel vale aquí no se va bien a ver bien porque está desde lejos pero quería que vieran en el edificio porque el edificio merece la pena y veamos un poco que arriba hay una como una veleta como con la rosa de los vientos lo que nos da una idea de que la orientación en este edificio es importante a la hora de construirlo quien lo pensó pensó que la orientación tenía mucho que ver bueno pues yo propongo un mini viaje rodeando el edificio entrando por el panel este y saltándonos cada vez un panel es decir y vamos a ver cuatro paneles en el sentido este sur oeste y norte y entre medias nos saltamos un panel entonces lo que veremos es aquí son imágenes donde aparecen niños compartiendo flores pues esto es un símbolo de la estación de la primavera si continuamos andando hacia el sur de acuerdo nos saltamos el siguiente panel y llegamos aquí que son concretamente las espigas están recogiendo unas espigas y es la estación del verano los mismos niños los mismos seis niños están recogiendo esas espigas y las están almacenando volvemos a saltarnos un panel y nos dirigimos al panel oeste y entonces nos encontramos con que están recogiendo las uvas es la vendimia por tanto estamos hablando del otoño de nuevo nos saltamos un panel y lo que nos encontramos es a los mismos niños con una hoguera de fuego y que se están resguardando sería el invierno es decir que si recorremos el edificio en el sentido de las agujas del reloj y nos saltamos un panel nos encontramos con las estaciones del año pero que pasaría si recorriéramos el edificio en el sentido contrario a las agujas del reloj y nos saltáramos un panel bueno pues si hacemos eso que lo vamos a hacer vemos aquí otra cosa que ya no es tan fácil de interpretar aquí vemos a unos niños vemos a una persona que está sentada que podría ser un maestro y vemos a uno de ellos que tiene un velo en la cabeza esto era muy característico en las ceremonias de iniciación por ejemplo masónicas en la que el aspirante se le tapaba los ojos porque tendría que acceder a una nueva vida a un nuevo conocimiento y se supone que antes de eso el aspirante está ciego ciego ante lo que va a venir ante lo que va a encontrarse en el camino entonces y seguimos saltándonos otra vez en el sentido antihorario esta vez lo que vemos aquí es un maestro y que está sentado y vemos a un joven que está haciendo una postura como de adoración al maestro que es que lo que nos está revelando es que el niño arrodillado ante el maestro es la obediencia hacia el maestro tú entras en una orden en alguna disciplina en la que hay alguien que sabe mucho más que tú y tú tienes que adaptarte a esas disciplinas que te van a imponer si nos volvemos a saltar un panel nos encontramos que aquí hay un niño que lleva una pluma de nuevo están los niños de antes pero este lleva una pluma que simboliza el traspaso de los poderes del conocimiento del maestro al aspirante es decir las fuerzas de la naturaleza son trasladadas al aspirante es ese conocimiento que tanto ansía se le va se le va a traspasar mientras a medida que avanza en su camino final y el último el más inquietante es este aquí ya no están seis niños hay cuatro pero hay dos figuras del chivo y vemos que en una de ellas hay un niño que tiene una espada y que están a punto de decapitarlo esto simbolizaría el sacrificio que no tiene por qué ser literal evidentemente de sacrificio de sangre sino el sacrificio que hay que hacer para pertenecer a ese movimiento a esa suerte de iniciación de sea cual sea la orden a la que se pudo dedicar este edificio es posible que allí no solo se bailara sino que también en algún momento es posible no digo que sea así se realizara algún tipo de ceremonia o que desde luego fuera concebido para que solamente unos pocos que se fijaran muy bien pudieran interpretar estos paneles en un edificio alegremente que es realmente un casino de baile donde la gente va a disfrutar va a una fiesta y no es a priori lo que está pensando en todas estas reflexiones filosóficas y entonces con esto pues simplemente acabaría un poco la reflexión es que tomando por supuesto hay muchísimos más elementos simbólicos iniciáticos en el capricho yo he seleccionado esta tarde unos pocos pero hay muchos más yo he querido un poco poner de relieve y argumentar el por qué creo que que la duquesa realmente le interesaban estos temas porque si sumas todo lo que hemos contado sumas el encargo de los cuadros sumas los libros que contenía su biblioteca sumas la creación de ese lugar tan especial como es el capricho con unas de alguna forma lecturas iniciáticas y de corte esotérico más el contenido de su biblioteca pues todo eso nos da que pensar que realmente aquello que ella hizo fue un encargo no sabemos por qué hizo ese encargo a Goya pero que ella tenía un cierto interés en estos temas yo creo que creo que queda bastante demostrado y por mi parte pues no sé si ahora viene alguna pregunta pero yo habría finalizado bueno pues muchísimas gracias Clara he estado viendo en las redes sociales la cantidad de halagos de felicitaciones que hay muchísima gente siguiendo en directo la conferencia animo en los 10 minutos que tenemos más o menos que si alguien quiere preguntar algo que lo haga pero yo para romper un poco el hielo quería preguntarte por los cuadros desaparecidos de esa media docena que hemos visto fotografías es decir que hasta relativamente hace poco eran visibles no eran conocidos yo creo que por ejemplo el Comitado de Piedra la fotografía que se conoce es de comienzos del siglo XX donde podrían estar esos cuadros bueno yo creo que esos cuadros deberían de estar por lo menos en una colección privada en México uno de ellos casi seguro y el otro probablemente también en cual no lo sabemos sí que es verdad que toda esta fastosidad que tenía la casa de Osuna a medida cuando la duquesa muere hay una serie de muertes en la familia con lo cual los títulos van bailando y el que se supone que tenía que heredar el título había muerto con lo cual lo hereda otro y hace que alguien que no está preparado para llevar esa casa de Osuna tan importante pues accede a todo ese a todo ese patrimonio y lo vamos lo fulmina en pocos años de tal forma que se tienen que ir a subasta entonces esos cuadros se pierden una vez que hay la subasta se cree que uno de ellos está en una colección mexicana y se cree que el otro que también de hecho en muchos libros de arte veremos que solamente figura como desaparecido uno de ellos cuando yo hablando con la conservadora jefe del Museo Lázaro Galdiano me explicó que realmente son dos los que ya hace tiempo que no se les tiene ninguna pista y que por eso convierte todavía estos cuadros en algo más enigmático pues por nuestra parte yo creo que nada más Gervasio muchísimas claras muchísimas gracias a Clara Taoces por esta magnífica conferencia que nos ha dado le recomendamos a todos el libro El jardín de las burjas publicado por Ediciones B en donde vamos a descubrir todavía muchos más detalles apasionantes de los que ha compartido con todos nosotros esta tarde aquí en ámbito cultura L Callao en el centro en Madrid con poca gente aquí que parece muy raro pero muchísima gente detrás en línea conectados a través de las redes sociales así que lo dicho muchísimas gracias ámbito cultural y sobre todo muchísimas gracias a ti Clara por esta tarde con vosotros a ti a vosotros y a todas las personas que han estado pendientes en el acto que espero hayan sido muchas porque son tiempos difíciles es raro hacer este tipo de presentaciones así como mirando a cámara pero bueno es lo que toca y yo encantada muy bien pues muchísimas gracias a todos